Nuevamente nos encontramos aquí grabando el video de Codenighter, un nuevo video, en este caso vamos a ver la segunda parte de la librería Security Recuerden que en el video anterior estuvimos viendo lo que eran los ataques XSS y como prevenirnos de ellos utilizando esta librería para tal fin Algo que es bastante sencillo de realizar y nos ayuda a que nuestro sitio web sea un poco más seguro En este caso vamos a ver lo restante de esta librería En primer lugar vamos a ver como limpiar nombres de archivos, esto lo vamos a hacer utilizando el método SanitySeFieldName Esta función nos permite limpiar los nombres y rutas de los archivos que los usuarios puedan introducir mediante un formulario Para evitar algún tipo de ataque como puede ser el recorrido de nuestros directorios En este caso es cuando permitimos que el usuario especifique mediante algún campo en nuestro formulario El nombre del archivo, el nombre de algún archivo o la ruta de tal archivo También vamos a ver los ataques CSRF que son falsificaciones de petición a nuestro sitio web Vamos a ver como protegernos de esos ataques ¿Cómo prevenirlo? Es posible prevenirlos creando en nuestro formulario un campo oculto con un hash aleatorio Y una cookie o sesión con el mismo hash Para así al recibir el formulario verificar que ambos existen y son idénticos Eso lo vamos a ver ya cuando estemos trabajando con el video Con la librería Security no nos tenemos que preocupar ni por crear el hash aleatorio Ni por crear la cookie ni como recibirlos ya que la librería Security lo hace automáticamente En el video anterior les indique que la librería no funcionaba correctamente Pero haciendo unas pruebas pude ver que si funcionaba y que si previene los ataques CSRF Así que por tal razón vamos a verlo También les indique que íbamos a ver como hacerlo de manera a pie como quien dice O haciéndolo nosotros mismos también vamos a ver como se hace Y debemos preocuparnos por estos ataques Al igual que con los ataques XSS los ataques CSRF deben ser tomados en serio Ya que dichos ataques pueden causar graves problemas en nuestro sitio web Como lo pueden ser la modificación de contraseñas, la invignación de datos y otros problemas que el atacante podría explotar Por ejemplo, supongamos que estamos logueados en una página que nos permite cambiar nuestra contraseña Si algún usuario malicioso conoce las URLs hacia donde cambiar la contraseña O bien sea, puede ser también tener alguna cuenta en dicho sitio web Y verificar mediante las URLs como cambiar la contraseña Él podría desde una aplicación o desde un dominio diferente Crear de alguna manera algún ataque que nos cambie nuestra contraseña O haga que nosotros eliminemos datos utilizando nuestra sesión Es decir, cuando estamos autenticados Esos son ataques CSRF En este caso vamos a ver un sencillo ejemplo De como CodeNighter previene el ataque CSRF Verificando que los datos que vienen desde el formulario se han enviado Desde la misma aplicación Es decir, no vengan desde otro sitio externo Eso es lo que hace la librería Security de CodeNighter Bien, entonces vamos a lo que es la práctica del video A lo que es poner manos al código Como quien dice Y ver como funcionan estos métodos Ya aquí me encuentro en la aplicación Que hemos venido trabajando Lo que voy a hacer es crear un nuevo formulario En la parte de abajo Que nos permite enviar el nombre de un archivo A nuestro controlador Lo vamos a hacer bastante sencillo No vamos a guardarlo en ningún lado Solo vamos a hacer una sencilla impresión en pantalla Para ello vamos a nuestra vista Y vamos a crear un nuevo formulario Al igual que el anterior Pero con el action Vamos a copiar el action Hacia un método que llame limpiar nombre Cerramos nuestro formulario Y lo que vamos a crear es Un simple campo Vamos a copiar aquí el label Vamos a crearlo bastante sencillo El campo Y un botón submit Lógicamente aquí vamos a cambiar Por nombre de archivo El label Nombre de archivo Y aquí vamos a enviar Ok, vamos a actualizar nuestra pantalla Nuestra vista Allí está Voy a colocarle aquí Un hr Para separarlo Ok Lo que vamos a hacer es aquí Ingresar un nombre de archivo Con algunos datos no permitidos Con algunos caracteres no permitidos Y Este La librería Coeniter se va a encargar De limpiarlos Para ver que caracteres son Podemos ir aquí a system A core Y vamos a donde dice security Aquí en security Vamos a buscar Sanity File name Este es el método que vamos a utilizar Como ven El no nos va a permitir En este caso Bat sería para las rutas relativas No nos va a permitir Colocar esto en las rutas De nuestros archivos Y para nuestros nombres De archivos Va a utilizar una función Que se llama Remove invisible characters También A lo que es Los archivos Y las rutas No nos va a permitir Colocar slashes Como lo ven en esta parte Ya que esto nos permitiría Recorrer algún archivo De alguna manera Como le digo No soy experto en seguridad web Y Esto Solo Solo tengo conocimientos básicos De como es No se como hacer un recorrido De archivos De directores con archivo Solo estoy Verificando aquí En esta parte Que nos permite Y que no nos permite Colocar la librería security Si quieren saber Como funciona esta función Podemos ir aquí A core También Y a un método Llamado common Aquí tiene una función Que se llama Vamos a buscarla por aquí Load class Vamos a buscarla De esta manera Son Caracteres Que pueden enviarse De manera oculta Que no se visualizan En este caso Los corchetes No nos permitiría Enviarlos Vamos a ver De esta manera Vamos a crear En nuestro controlador Un método nuevo Función Nombre Limpiar nombre En este caso Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Y This input Post Nombre archivo Guardamos Vamos a enviar Vamos a probarlo Nombre.png Por ejemplo Enviamos Ok Limpiar nombre No está imprimiendo Nombre archivo Aquí como se llama Limpiar nombre Dijo Ok Vamos a actualizar Voy a verificar Que pasó Vamos a la vista A ver que pasó Aquí está Nombre archivo Estaba mal escrito Vamos de nuevo Vamos a actualizar Archivo Archivo .png Por ejemplo Ahí está Archivo .png Eso es lo que estamos recibiendo ¿Qué pasa? Puede ser que yo envíe Algún carácter malicioso Como le digo No sé de qué manera Se puede enviar Algo que sea malicioso En un nombre de archivo Pero bueno Ya los hackers Saben cómo hacerlo Y es bueno Que nosotros Nos prevengamos de eso Por ejemplo En las pruebas Intente enviar Enviar algunos corchetes Y cuando lo enviaba Ahí está El corchete De alguna manera Podrían con eso Hacer algún ataque O algo Como les digo No soy experto No sé de qué manera Lo pueden hacer Bien Si alguno de ustedes Tiene el conocimiento Y desea enseñarme Pues muy agradecido Estaría Y así Cada uno Vamos nutriéndonos Y teniendo más conocimiento Acerca de este tipo De ataque Bien Para eso Lo podemos solucionar Con esto Antes de imprimir El nombre del archivo Por cierto No lo hago con un eco Ya que en ocasiones Me da error Como les dije En algunos videos anteriores No sabía No sé de por qué A veces me da error Imprimir algún eco Y bueno Sigo pidiendo Que si alguno Sabe por qué es el error Me lo indique Y así saber Ok Por eso utilizo Dijo Ustedes prueben con eco Si no les da error En este caso Vamos a colocar This security Sanitice File name Abrimos y cerramos Paréntesis Ok Y volvamos atrás Y volvamos a enviar Lo mismo que escribimos Como vieron La función Me eliminó Esos caracteres raros Del nombre del archivo En este caso Me quito los corchetes Ok También Este mismo método Recibe un segundo parámetro En este caso Sería Aquí No perdón Aquí El cual es Por defecto Este en false En este caso Lo vamos a colocar En true Esto es cuando Nosotros permitimos Que el usuario Ingrese en el formulario Alguna ruta relativa En este caso Vamos a colocar Punto punto Slash Como yo les dije Esto es algo No permitido Aquí lo pueden ver En la librería Security Que no permite Ese tipo De caracteres En una ruta En una ruta Relativa Y cuando yo envíe El nombre del archivo A mi controlador Pues me lo va a eliminar De ese Del nombre del archivo Es decir Porque con eso Podría el hacker Atacar Mi sitio web De alguna manera Como les repito No se de que manera Se puede hacer A diferencia Que el ataque XSS Si tiene algunos Conocimientos Pero bueno Esto es para que Ustedes vayan Protegiéndose Donde permitan La subida de archivos O colocar el nombre De algún archivo Utilizar el método Sanity Cef En el video tutorial Anterior Se me olvidó Comentarles Que en config Podemos encontrar Una configuración Que se llama Vamos a buscarla Por aquí Esta Global Global XSS Filtering Y lo podemos Colocar En true Esto es para que Todas las entradas De datos De nuestro formulario En todo nuestro sitio web Sean filtradas Con Global XSS Todo lo que El usuario Y nosotros Enviemos Va a ser filtrado En este caso No vamos a tener Que colocar La función Dissecurity XSS Clean En nuestro formulario Pero En la librería En la documentación De CodeNighter Nos recomienda Que no lo utilicemos De manera global Ya que genera Alguna sobrecarga Sobre nuestra Aplicación En este caso Por eso Yo la dejo En false Y prefiero Hacerla Manualmente En cada uno De mis controladores Ok Ya podemos Cerrar El archivo Common De CodeNighter Ustedes pueden Allí analizarlo Para que vean Como funciona Así como La librería Security Bueno La librería Security La vamos a dejar Abierta Un momento Más Ahora Lo que vamos a hacer Es protegernos Contra los ataques XSS Vamos a ver Como funciona Para ello Vamos a utilizar El enviar Contenidos Cuando yo envío Un contenido Un artículo Este botón Enviar Envía Una solicitud A donde lo tenga Especificado Mi formulario En este caso Controlador Seguridad Este método Nuevo artículo Allí yo recibo Los datos Y los proceso Y lo envío A la base De datos Vamos a hacerlo Como están Allí lo envió Pero Puede ser Que esto Solo lo permita Yo cuando un usuario Está autenticado En este caso Lo vamos a hacer De una manera sencilla Sin autenticación Pero vamos a ver Como funciona En el video anterior Creamos un proyecto Que se llama O lo tenía creado Que se llama Atacante Ahora voy a crear Un nuevo archivo En este proyecto Atacante Le voy a colocar Este formulario Y lo que voy a colocar Es lo mismo Que tengo en esta vista Este formulario Ok Lógicamente Sin el base URL Porque aquí No es una Instalación De Codenator Sino que vamos a colocar HTTP 2.0 Slash Aplicación .com Slash Seguridad Formateamos un poco Y vamos a abrir Esa URL Vamos a Localhost Atacante Y abrimos El archivo Formulario .php Allí está Si yo Vamos a estar Aquí en mi Index Si yo creo Un nuevo Archivo Un nuevo Artículo Aquí Artículo De este Otro Dominio Y le doy Enviar Lógicamente Aquí me redireccionó Pero como ven Vamos a trabajar En esta pestaña Como ven Me permitió El ingreso Del artículo A pesar De que no Venía Desde mi Aplicación Sino Desde otro Dominio En este Caso Desde otro Proyecto Esto Sería Un ataque CSRF Ya que estoy Permitiendo Solicitudes Que no Vienen Desde mi Propia Aplicación En todo En todo En todo En todo Caso Si yo Estuviera Loggeado En este Caso Necesitaría Estar Loggeado Para ver Este Formulario Este Que tenemos Aquí Si Al Al usuario Por alguna Razón Se le Abre Este Archivo Y el Piensa Que es Lo que Este Misma Aplicación Es decir Como un Ataque Fishing O algo Así El puede Enviar La Solicitud Y ya Al estar Loggeado Pues Se la Va a Permitir En este Caso Les Recomiendo Lean En internet Lo que Son Ataques CSRF Ya que Así Con Una Simple Explicación Es Difícil Entender Y Les Recomiendo Investiguen Bastante Sobre Los Ataques CSRF Como Se Hacen Como Funcionan Como Prevenirlo Ya que Ahí Podrán Entenderlo De Manera Más Clara Creo Que En el Video Anterior Les Indique Que Dure Varias Horas Leyendo Investigando Para Poder Entender Como Funcionaba Yo Se Los Recomiendo A Ustedes También Ya que Sé Que Con La Pequeña Explicación Que Le Dí Aquí Por Encimita No Van Entender Muy Correctamente A Menos Que Ya Tengan Algunos Conocimientos Ok En Este Caso Lo Que Vamos A Hacer Es Protegernos Con Que Otra Aplicación Pueda Conectarse A La Nuestra Sin Nuestra Autorización En Codeniter Es Muy Sencillo Vamos A Config Vamos A A Nuestra Carpeta Config Y Abrimos El Archivo Config Perdón Ese No Y Vamos A Cerca Donde Estaban Hace Rato Hace Algunos Momentos Con XSS Ok Aquí Hay Algo Que Dice CSRF Protection Este En False En Este Caso La Voy A Colocar En True Para Que Me Proteja Los Ataques CSRF Aquí Hay Algo Que Se Lama CSRF Token Name Indice CSRF Test Name CSRF Cookie Name Y Aquí CSRF Cookie Name En Este Caso Lo Que Especifiquemos Aquí Va A Ser El Nombre Del Campo Oculto Que Codeniter Automáticamente Va A Crear Con Un Hash Aleatorio Automáticamente Con El Mismo Contenido De Ese Campo Oculto Es 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 El Mismo Hash Ok Vamos Voy Primero Aquí A Borrar Lo Que Son Todas Las Variables Que Están En Cache Todas Las Cookies Eliminar Las Cookies Y Voy A Actualizar Mi Formulario Voy A Ir Al Inspeccionador De Elementos Voy A Ir A Recursos Y Voy A Cookies Como Ven Se Creó Un CSRF Cookie Name Con Un Valor Un Hash Aleatorio Que Pasa En Este Caso Voy A Hacer Lo Siguiente Nuevo Artículo Este Es Uno Nuevo Y Voy A Envearlo Me Va A Dar Un Error Dice Un Error Se Encontró Esta Acción Esta Solicitud No Está No Está Permitida ¿Por Que? Porque Me Está Diciendo Que Es Un Ataque CSRF Pero Porque Si Estoy En Mi Provia Aplicación Pues Porque Se Creó La Cookie En Este Caso Pero El Campo Oculto No Lo Hemos Creado Lo Podemos Crear De Manera Manual O Lo Perform Perform Lógicamente Aquí Vamos A Pasar Controlador Y Método Ok Eliminamos Esta Etiqueta Lógicamente Tenemos Que Cerrar PHP Y Aquí Donde Cierra El Form Vamos A Hacer Lo Siguiente PHP Echo Form Close O Cerrar Formulario For Close También Permite Algunos Parámetros Pero Eso No Lo Vamos A Ver Todavía Lógicamente En El Controlador Vamos A Cargar Aquí En Construct O Donde Ustedes Lo Lo Requieran Dis Load Helper Y Vamos A Cargar El Form Ok Vamos A Actualizar Nuestra Vista Vamos A Primero Ver El Código Fuente Aquí Tengo El Código Mi Formulario Es Esto Que Está Aquí Ahora Vamos A Actualizar La Vista Ya Cargándolo Con El Perform Y Actualicemos Nuestro Código Fuente Como Ven Si Pudieron Notar Aquí Se Creó Un Div El Div Está Oculto Dice Div Style Display Known Y Tiene Un Campo Tipo Hidden Un Campo Oculto Con Un nombre CRF Test O Lo Config Y Tiene Un Valor El Valor Es Un Hash Aleatorio Encriptado En MD5 Vamos A Ver El Hash Comienza Por A2 Y Termina Por I Cuando Veamos Aquí Nuestra Cookie Recursos Cookies Application Y Tenemos La Cookie Con Si Lo Va A Procesar Y Lo Va A Guardar Por Que Porque El Internamente Recibió Desde Mi Formulario El Campo Oculto Perdón Con Un Hash Y Ya Tenía Una Cookie Creada Con El Mismo Valor Del Hash Lo Que Hace Es Comparar Los Valores Y Si Son Iguales Permite La Acción Si No Son Iguales No Permite La Acción Eso Lo Podemos Ver Aquí En Security Vamos A Ver Por Aquí Donde Es Que Está No Lo Recuerdo C CRF Verify Aquí Está Primero Verifica Si Se Está Recibiendo Por Post Y Segundo Verifica Si No Existe El CRF Token Name Y Tampoco Existe El CRF Cookie Name Me Manda A Mostrar Un Error Eso Fue Lo Que Nos Pasó En El Primer Momento Que Decía Que Esta Acción No Está Permitida Por Otra Parte Si Existe El CRF Token Name Y También Existe El CRF Cookie Name Pero Ambos Son Diferentes Pues También Me Va Mostrar El Error Ok En Este Caso Cuando Yo Intente En El Sitio Web Del Atacante Enviar Un Nuevo Contenido Enviarlo Así No Me Claro Lógicamente El Atacante Podría Ver Aquí El Código Frente Podría Ver Que Nosotros Estamos Creando Un Campo Oculto Y Copiarlo Vamos Aquí Abrir En Atacante Aquí Lo Tengo Vamos A Crear El Campo Oculto Dentro Del Formulario Ahí Está Campo Oculto Con CSRF Cookie Name Vamos A Crearla Se Llama CSRF Cookie Name Y Le Decimos Que En El Valor Tenga Lo Mismo Que El Campo Oculto Ok Pero Que Pasa Esta Cookie Va Existir En El Sitio Web Del Atacante No Va Existir En Nuestro Sitio Web Por Lo Tanto Tampoco Le Va A Permitir La Validación Veamos El Código Fuente Del Atacante Allí Tiene Su Campo Oculto Con El Valor Que Necesita Y Cuando Veamos Aquí Los Recursos También Está La Cookie Con De Igual Manera Cuando Yo Enví El Formulario En Este Caso Si Lo Permitió Vamos A ver De Nuevo En Teoría No Debería Permitirlo Atacar Vamos A Actualizar Aquí Este Atacar Lo 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 Permitiendo Bien Como Ven Allí Hay Un Error De Seguridad En Codenighter No Debería Permitirme Enviar Los Datos Es Más En Las Pruebas Que Hice No Permití Enviar Los Datos Vamos A Probar Borrando Lo Que Son Todas Las Cookies Puede Ser Por Ellos Vamos De Nuevo Al Atacante Nuevo Ataque Ahí Si No Lo Permitió Bien Como Ven Era Que Estaba La Cookie Creada De Manera Global Estaba En Navegador En Este Caso Cuando Yo Vuelvo Aquí Podría Ser Que Lo Permitiera Allí Pude Acceder Si Voy Aquí De Nuevo Me Sigue Diciendo Que No Puede Ataque Nuevo Y Sigue Sin Permitir Lo Bien Como Ven Jacob De Nighter Me Está Protegiendo Contra El La Cookie Estaba Creada En Los Dos Sitios Al Mismo Tiempo Ya Estaba Creada Aquí Pero Eso Ya Es Cuestión De Pruebas De Ustedes Que Lo Hagan Pruebas Más Profunda Que También Se Documenten En Internet Les Recomiendo También Lean Sobre Cómo Traja Coeniter Con Esto Ya Que Como Les He Mencionado Desde El Video Anterior Hay Muchas Personas Que Tienen Quejas Sobre Bien También Les Dije Que Lo Ibamos A Crear A Nuestra Manera Entonces Aquí Vamos A Colocar Esto En False Y Vamos A Hacer Lo Siguiente Vamos A Eliminar El Help Form Form Lo Vamos Dejar Como Estaba Perdón Eso No Lo Vamos A Borrar Vamos A Dejar Como Estaba Hace Rato De Esta Manera Y Lo Podemos Crear Nos Otro De Manera Sencilla Que Vamos A Hacer Vamos Aquí A Nuestro Controlador Y Vamos A Crear En Nuestro Método Index Lo Siguiente Vamos A Eliminar Esto Que Teníamos Anteriormente Que Era Como Borrarnos No Vamos A Dejarlos Allí Vamos A Crear Un Nuestro Array Datos Algo Que Se Llam Token Y Vamos A Decir Que Es O Vamos A Crearlo Primero Una Variable Token Y Vamos A Decir Que Va A Ser Un Valor Encriptado En MD5 O En Cualquier Otro Valor Vamos En Este Caso Usar SHA1 Que Es Un Poco Más Seguro Y Esto Recibe Un String El Primero Va A Ser Una Marca De Tiempo Actual Y Luego Vamos A Utilizar MT RAND Que Es De Nativo De PHP Y Esto Pide Dos Parámetros Uno Es El Valor Mínimo Que Nosotros Queremos Que De En Este Sería Cero Y Otro El Valor Máximo En Este Caso Vamos A Colocar Este Valor Esto Me Va A Generar Un Token Aleatorio Si Queremos Ver Que Token Está Generando Vamos A Hacer Un Echo Token Y Luego Un Exit Creo Que El Echo Me Va Dar Error Pero Bueno Ahí Está Ese Es El Token Que Estoy Generando Cada Vez Que Actualice El Tiempo Actual También Lo Puede Colocar En MD5 Como Ven Es Un Valor Más Pequeño O En SHA 1 Que Es Un Valor Un Poco Más Grande Yo Prefiero Hacerlo En SHA Porque El SHA Genera Un String Un Poco Más Largo Y Más Complejo Que MD5 Ok Entonces Que Vamos A Hacer Ahora Vamos A Crear Una Cookie Giga Token Con El Valor De Token Esto Tal Vez No Se Aseguró Este Método Que Yo Estoy Implementando Pero Como Les Digo Es Solo Para Que Ustedes Tengan Una Idea De Cómo Se Hace De Manera Manual Ustedes Ya Pueden Buscar En Internet Cómo Hacerlo De Una Manera Más Óptima Más Correcta Más Segura Como Les Digo Yo Solo Les Les Muestro El Camino Ustedes Tienen Que Caminar Solo E Ir Probando Ustedes Mismos Ahora Vamos A Crear Un Valor Que Se Lame Datos Le Vamos A Poner Token Y Vamos A Decir Que Es Igual Esa Variable Token Que Creamos En Nuestro Formulario Vamos A Hacerlo Igual Como Lo Hace Codeniter Vamos A Display None Aunque Esto No Evita Que Algún Atacante Lo Pueda Ver Y Aquí Vamos A Hacer Lo Siguiente Un Input Type Hidden Con El Valor Que Estamos Recibiendo PHP Echo Token Y Un Name Por Supuesto Que Va A Ser Token Vamos A Colocarle Token Name Vamos A Actualizar Nuestra Aplicación Set Cookie En La Línea 16 Vamos A Ver Que Paso Ok Aquí Está Mal Aquí No Lleva Un Piso Un Guión Bajo Si Actualizamos Si Vemos Nuestro Recurso Recursos Cookies Hay una Cookie Que se Llama Token Con Un Valor Que Empieza Por A7 Y Termina Por F3 Y Si Actualizamos El Código Fuente Tenemos Un Campo Oculto Que 99 B9 Creo Que No Está Cookie Token Vamos A Actualizar De Nuevo El Token Empieza Por B7 Y Termina Por BF Perdón Vamos a ver El Código Fuente BF Y Termina Por 7 7 7 Ok Ahora Fue Que Actualice El Código Fuente Y Lógicamente Es como Si Hiciera Una Nueva Petición Como Ven Ya Tenemos Una Cookie Y Un Campo Oculto Con El Mismo Valor Cada Una Que Vamos A Hacer Nosotros Vamos A Cuando Vayamos A Introducir Un Nuevo Artículo Vamos A Hacer Lo Siguiente Si Iset Y Decimos La Cookie Llamada En Este Caso La Llamamos Token Ant En Este Caso Ant Es Así This Input Post El Campo Oculto Que Sería Token Name En Este Caso Podemos Hacer El Iset De Esta Manera Que En Lugar De Poner Esto Colocamos Una Coma En Este Caso El Iset Verificaría Que Ambos Campos Existan Si Ambos Existen Y Además Si Vamos a Crear Un Nuevo If La Cookie Llamada Token Es Exactamente Igual A Lo Que Estoy Recibiendo Desde El Formulario Pues Allí Si Voy A Permitir Lo Que Es La Inserción De El Nuevo Artículo Ok En Caso De Que Esto No Se Cumpla Vamos A Llamar Un Método Que Se Llama Show 404 De Codenighter Por Los Momentos Ok Vamos A Probarlo Si Funciona Yo Sinceramente No Lo He Probado Lo Estoy Haciendo Que Aquí Hay Un Error Que Dice 24 Seguridad En La Línea 24 Ya Voy a parar Un momentico El video Para ver Que Cual Es El Error Ok Ya Encontré El Error El Error Estaba En Las Comas Lo Dice De Esta Manera Si Existe La Seteada Cookie La Cookie Llamada Token Y Se Está Recibiendo Por Post Es Un Campo Llamado Token Name Recuerde En Este Caso No Necesitamos Hacer EZ Ya Que Internamente Codenighter Lo Hace Con Este Tipo De Funciones De Este Tipo De Llamados Input Post Y Si Eso Existe Bueno Permitir La La Inserción Del Vamos A Ver Si Funciona Enviar Me Permitió La Inserción Ahora Vamos A Ver Si Desde Nuestro Atacante Nos Permite La Inserción Atacante Como Ven No Me Permitió La Inserción Me Dijo Error 404 Pagina Not Phone Esta Página No Se Encuentra Ok Aquí Ustedes Pueden Configurar Lo Que Ustedes Quieran Eso Nos Lo Está Haciendo Este Método Que Tenemos Aquí Show 404 Que Ya Lo Trae Con Inter Por De 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 Como Vieron Hicimos Una Validación Con Nuestro Nuestro Método De CSRF Claro Es Más Sencillo Hacerlo Directamente Con Codenator Que Hacerlo Nosotros Mismos Pero Ya Nosotros Mismos Podemos Hacernos Las Validaciones Que Nosotros Queremos Ok Este Como Les Dije En El Video Anterior Me Han Estado Pidiendo Que Coloque Descarga Los Archivos Que Sin Querer O De Manera Accidental Borre Todos Mis Archivos Y Todos Los Videos Del Curso Este Gracias A Dios Y Gracias A La Tecnología Con Recuba Inmediatamente Pude Recuperarlos Todos Claro Perdí Algunos Archivos Por Lo Tanto Estoy Verificando Nuevamente Lo Que Son Los Videos Y Voy A Ir Creando Los Archivos En Cuando Vaya Colocando Tales Videos Voy A Dejar En Descarga Todas Las Versiones Que Haya Hecho En Este Caso Yo Borre Lo Que Era La Versión Anterior Y Coloco La Nueva En Lo Que Deje En Descarga Cuando O sea El Todos Los Archivos Ya Que Como Bien Lo Dicen Es Un Poco Más Fácil Hacerlo De Esa Manera Que Solo Verlo En El Video Ya Que Allí Pueden Ir Verificando Poco A Poco Ustedes Mismo Bien En El Próximo Video Vamos A Trabajar Con Lo Session Pero Vamos A Verlo De Nuevo Vamos A Echar Una Pequeña Ojeada Como Quien Dice Aquí En Venezuela Lo Que Es Aquí La Librería Session Aquí Está Como Inicializar La Librería Como Funciona Que Son Los Datos De Sesión Como Recuperar Datos Como Agregar Datos Como Remover Datos Como Utilizar La Flash Data Esta No La Utilizar No Utilizamos Pero Vamos Utilizar Esto Si Lo Usamos Que Fue Como Guardar Las Sesiones En La Base De Datos Y Como Destruir Una Sesión Y Hay Las Diferentes Preferencias Que Tiene La Sesión Partes De Esto Ya Lo Hemos Visto Pero Lo Vamos A Refrescar Y Vamos A Ir Trabajando En Este Curso Bien Bueno Me Despido De Todos Ustedes Gracias Por Seguir Mi Video Y Como Siempre Les Pido Por Favor Que Compartan Tanto Mis Videos Como Mis Artículos Y Si Es Posible No Compartan El Video Directamente De Youtube Sino De La URL De Mi Sitio Web Ya Que Así Mejoran Un Poco Lo Que Es Las Visitas A Mi Sitio Web Que Últimamente Han Estado En Decadencia Más Que Todo Porque Me He Dedicado Solo A Code Nighter Y Parecido Tengo Varios Artículos Preparados Pero No He Tenido Tiempo Para Redactarlos Y Para Subirlos Completamente Voy A Estar Mejorando Lo Que Es La Estructura De Descarga De Mi Sitio Web Si Ven Las Descarga De Mi Sitio Web Primero Pasan Por Link Books Pero Ya No Van A Pasar Por Allí Sino Que Se Van A Colocar Directamente En Los Videos Voy A Crear Una Cuenta En Mega Ya Que Mega Es El Que Permite Últimamente Descargas Más Rápidas Y Sin Tantas Limitaciones Solo Que Solo Permite 10 Terabytes De Tráfico Mensual Pero Bueno Pienso Que Con 10 Terabytes Es Más Que Suficiente Ya Que Los Videos No Pesan Mucho Aunque Hay Unos Que Pasan De Los 200 300 Megas Por Por La Definición Por La Resolución Que Tienen Bien Bueno Ya Basta De Tantas Charlas Y Nos Vemos En El Siguiente Video Tutorial Se Despide Ustedes De Borio Linares De Mi Sitio Web Todo Programacion Punto Com Punto Ve Hasta Luego Gracias Por Su Apoyo Y Gracias Por Todos Los Comentarios Y Mensajes Que Me Envían Al Correo Mi Sitio Web Hasta Luego